Un equipo del Gobierno Nacional del Departamento de Santander y del Departamento de Antioquia se desplazan hacia el municipio de Yundó con el propósito de revisar los daños ocasionados al puente Guillermo Gaviria, el cual presentó afectaciones por cuenta de las aguas del río Magdalena. Me manifiesta que la infraestructura como tal del puente no ha sufrido ninguna avería. En este momento lo que se tiene es que al subir el nivel de la cota del río Magdalena ha socavado uno de los estribos en el margen izquierdo del puente ubicado en el departamento de Antioquia y esto es lo que ha empezado a debilitar uno de los accesos. El sector permanece incomunicado en el municipio de Yundó, ubicado en la región del Magdalena Medio Atoqueño con el municipio de Barranca Bermeja en Santander debido a la socavación de las aguas que afectaron los estribos de la estructura. Por ahora el puente está cerrado, se analizarán algunas medidas preventivas que se tendrán que llegar a tomar y medidas de contingencia para garantizarle a todos los usuarios la continuidad por este sector. Tras el cierre del puente que se determinó desde las 5 de la tarde del jueves, algunas personas que esperaban retornar a sus hogares debieron hacerlo a través de chalupas o botes, que la alcaldía de Yundó dispuso para ello.